La situación de sequía sigue siendo extremadamente grave en determinadas zonas de nuestra provincia, sobre todo en los cultivos de secano. Por eso hemos solicitado al Ministerio de Agricultura, junto con el resto de organizaciones como Asaja y Cooperativa, que se convoque la mesa de sequía a nivel nacional, puesto que las últimas lluvias no han llegado a todo el territorio nacional y especialmente en nuestra zona está siendo muy violenta la situación de sequía, dando al traste con toda la campaña de cereales, con muchísimas dificultades para la campaña de frutos secos, que si no llueve ya lo va a pasar realmente mal, y una situación muy grave también para la ganadería de nuestra provincia, que depende precisamente de estos pastos y de estos cereales que no se han desarrollado. Por eso es fundamental convocar esta mesa de sequía para abordar ayudas directas y medidas que vayan encaminadas a, sobre todo, que ningún agricultor se quede atrás por culpa de la sequía. Queremos ayudas, pero queremos ayudas dirigidas precisamente a las personas que peor lo están pasando con esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!